...que tiene el sello distintivo de aquel que sin estar físicamente en este escenario siempre mantuvo su presencia indiscutible y su vigencia centenaria. Dijo una vez, la canción popular es una síntesis de emoción y sabiduría. Es un mensaje muy breve, aunque nunca de menor calidad ni de una pequeña trascendencia frente a las grandes obras. Señoras y señores, esta noche en la Quinta Luna Coscovina homenaje a don Gustavo Leguizabón, el Cuchi. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso para recibir a estos artistas. Eulogia tapia en la pola, al aireca su ternura. Si pasa sobre la arena y va pisando la luna. El trigo que va cortando madura por su cintura. Sus ojos negros se azulan, mirando flores de alfa, sus ojos negros se azulan. El chau se de tu casa hasta llorando. ¿Por qué? ¿Por qué te roban eulogia? 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 Viene un caballo blanco, la caja en sus manos tiembla Y cuando surge la tarde, es una maria morena Y cuando surge la tarde, es una maria morena El salsa de tu raza, me está llorando Porque te roba tu logia, me anda matando 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 Lo vi pasar, que hermoso recuerdo De niño, él observaba así los ensayos con el cuchillo Que hermoso, que es una emoción profunda Y estuvo siempre ahí Y hoy lo voy a presentar José María Leguizamón, abogado como el Tata Y músico como el Tata Ahí lo tenemos Y nos va a recordar aquellas En este momentito, así, aquello hermoso Que habíamos pasado juntos Y voy a pedirle ese aplaudazo al Moro Leguizamón Para que prosiga para la juventud Dicen Dicen que el viento va, dicen que vuelve Buscando el lado sur de la distancia Dicen que pasa por el continente Nombrando al hombre de la madrugada Que sabe todo lo que no se dice Entre la arboladora de la tierra Pero que se reúne corriente Y afina su guitarra en las campas El viento es el compadre de los pueblos Lleva una flor abierta en las entrañas El viento es el compadre de los pueblos Lleva una flor abierta en las entrañas El viento va del norte y vuelve el río El viento va del río y vuelve oeste El viento es el compadre de los pueblos Polemiza la rosa de los vientos Y es el verrugo verde Y es el verrugo verde Fuerte América Latina América Latina Madre Nuestra El viento que se amanece y duele 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 Cuando sufren un olvido y se amanece El viento nos padece y compadece El viento que se amanece y duele El viento capitán no canta solo, un temporal de pueblos no acompaña. El viento capitán no canta solo, un temporal de pueblos no acompaña. El viento va de pueblo por la vida, le amanece muchacho al continente. Escribo al pie del viento porque el viento no es el viento que va, sino el que vuelve a América Latina, compañera. El viento es el veranudo de la muerte. El viento es el viento que va, sino el viento que va. a hacer la sorprendente samba, la viuda, para todos ustedes y todos, Coquín. 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 Muchas gracias. Un honor de estar en este mes del cuché en Izamón. El cuché en muchas cosas. Es una zamba criolla en cualquier rincón de nuestro país, es la pasión de cada músico de desmenuzar sus partituras en cualquier atril, es paisaje, es cultura. También es reclamo político por las injusticias, como en esta chacarera que vamos a escuchar ahora y para la cual voy a invitar a Liliana Herrero. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Melania Pérez. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Queremos invitar a un amigo, un compañero, Bruno Aria. Gracias. 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 Aquí pongo mi mano con su plomo y en esta tapia dejo mi sombrero. Y porque estoy estando verdadero hasta yo mismo me pregunto cómo. Aquí no sé si soy o si me invento, viendo de la noche y sus negruras, o si es la mano de mis travesuras, mano del viento, de mis sentimientos. Vine para que vean. Vine para que vean que estoy vivo. Vine para que vean que estoy vivo, que soy ese juguete pensativo, que vuestro niño viejo está manando. Y ahora que me voy y llega el día, por mis manos de lana y mi alegría, les digo adiós, pero me voy quedando. ¡Vamos! 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 Xen años al cuchillaje y sabón! ¡Arriba! ¡Jojín! ¡A ver! ¡La gente volca, jucú y fuerza! Aritos te daré, si los puedo robar Con mi mano de la navidita me voy a acariciar Aritos te daré, si los puedo robar Con mi mano de la navidita me voy a acariciar No te me quieras ir, voy al monte a buscar miel Dulzuras tiene el amor cuando lo hacen padecer Tiempo, no me entiendo El hombre está enamorado, sonreo a tu Con las manos de probolas salgan rovas del carnaval A ver Aritos te daré, si los puedo robar 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 Con mi mano de la navidita me voy a acariciar La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, continuando de calma, invita y te voy a cariciar. Vengo desde el ultido, tono serrano. Por ver si mato pena carnavaleando, por ver si mato pena carnavaleando. Me anda faltando plata, chicha coraje. Y un empujón del diablo va a enamorarte. Y un empujón del diablo va a enamorarte. Arnavale escarpero, la cumpla y la vaca llorando en el vino. Los caballos atados, vuelven a la luna a galope tendido Los caballos atados, vuelven a la luna a galope tendido Muchas gracias Coquín Con la gente de La Luz, de Jujuy, de Samba Quiero bailar la samba, los dos solitos Para trampearte el alma con mi maldicho Para trampearte el alma con mi maldicho Tu pañuelito blanco busca consuelo Tu corazón lo sigue de vuelo en vuelo Tu corazón lo sigue de vuelo en vuelo Arraba el escalapero, la copia y la albahaca llorando en el vino Los caballos atados, vuelven a la luna a galope tendido Y el empujón del diablo Y anda faltando Quiero invitar a Nahuel Penisi ¡Gracias! 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 Invitamos a todos a que vengan a cantar y nos gustaría que ustedes canten con nosotros Nos vamos Gracias por todo Nos vamos Gracias por todo Solo decir que el Puchi para todos nosotros siempre será el ejemplo de lo mejor que somos y lo que podemos ser para todos los músicos de nuestro país siempre va a ser un honor y un orgullo en la sociedad argentina ¡Gracias! 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 Luis Leguizamón, La Bruja Salguero, Lorena Astudillo, Bruno Arias, Nahuel Penisi, Franco Luciani, en esta producción y dirección musical de Poppy Espatoco, con ese coro que son las tonadas de todas las provincias celebrando el canto y realizando este enorme homenaje al Cuchi Leguizamón. Señoras y señores, este aplauso es para estos artistas que honraron la obra, la obra de un referente de nuestro folclore, el salteño Cuchi Leguizamón. Ellos lo hicieron posible con esta caricia al alma que ha sido este enorme ensamble musical y generacional en esta Plaza Próspero Molina.